Hola a todos, bienvenidos al escenario principal. En esta ocasión tenemos la mesa redonda de fútbol y social media. Con nosotros tenemos a Jorge Tello, quien es socio fundador de SoyFootball. Tenemos por acá a Alberto Franco, quien lleva 5 años como comentarista deportivo y en Proyecto 40. Tenemos a Jorge Guadarrama, perdón, Alberto Guadarrama y a Pablo Hernández, que nos acompaña de la Liga Vancomer. Les pido un muy fuerte aplauso para ellos y pues bueno, vamos a comenzar con la mesa. Gracias, Stephanie. Yo traigo ya el micrófono. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, señores asistentes. Quiero saludar primero otra vez aquí, como nos hizo ya el favor, Stephanie, a los panelistas, a los expertos, a los expertos en cada área. Este, que vamos a tratar de, pues de, este, tratar de hablar de las dudas que se puedan generar en torno al fútbol y redes sociales, fútbol y tecnología. Este, estamos aquí. Adalberto lleva muchos años siendo un periodista reconocido en Proyecto 40, con un montón de proyectos a futuro también. Adalberto, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Alberto Guadarrama, uno de los personajes más importantes en Mercadotecnia en la Federación Mexicana de Fútbol, Selección Mexicana. Ahora sí que aquí están sus órdenes, señores. Mucho gusto, gracias por la invitación. Y Pablo Hernández, una de las joyas de la nueva Liga Vancomer, gerente de Mercadotecnia de la Liga Vancomer, que ha sido uno de los proyectos comerciales, deportivos más grandes, o se puede decir más grande, que se ha logrado, consolidado últimamente. Este, y queremos ahondar mucho en eso porque mucho de lo que se ha conseguido en esa, en esa parte comercial, pues ha sido vinculado sobre todo a los desarrollos tecnológicos y lo que las marcas buscan últimamente con nosotros. Pablo, te agradezco, Jorge, muchas gracias a todos por venir. Y pues aquí vamos a platicar un poquito de foot, de foot, redes sociales, patrocinios, todo lo que se venga. Pues vamos empezándole con ese tema, Pablo. ¿Qué te parece? Porque pues es ahora sí que el tema más importante en el fútbol mexicano en este momento, se puede decir que la Liga está consolidada porque cuenta con un patrocinio importante que puede hacer que los clubes desarrollen los temas deportivos que antes tenían que agarrarse de sus propios recursos y ahora existe este nuevo recurso. ¿Cómo funciona eso, Pablo? Sí, George. Como sabes, la Liga se separa de la Federación en 2012 y nace la nueva Liga MX. Es un proyecto a cinco años con objetivos muy puntuales. Entre ellos estaba el tener un patrocinador principal que le diera nombre a la Liga, como actualmente pasó y seguramente ya muchos de ustedes saben. Un patrocinio principal que le dé mucha fuerza a nuestro fútbol. Definitivamente, como pasa en algunas de las ligas más importantes del mundo, la Liga MX, más bien un patrocinador del envergadura de Vancomer, voltea los ojos hacia el fútbol mexicano y ve algo muy bueno en el potencial que tiene para alcanzar a la gente, la pasión que genera, el alcance que tiene el fútbol mexicano en toda la población mexicana y de Estados Unidos, por supuesto. Entonces, se cumple uno de los objetivos más importantes de la Liga, que es tener este patrocinador, un patrocinador que se venía persiguiendo desde tiempo atrás, un año y medio más o menos, y que al final se llegó a una negociación muy interesante. Es un crecimiento total para la Liga y que permea, por supuesto, en cada uno de los clubes que están afiliados a la Liga. Al final, todos los recursos que se generan de este importante patrocinio son destinados a las fuerzas básicas de cada uno de los clubes, pensando futuro y pensando en que fortaleciendo esa área del fútbol mexicano en cada uno de los clubes, podemos tener en cuatro o cinco años jugadores estrella que salgan de nuestra cantera, de la cantera del fútbol mexicano y que brillen. Y aquí quiero intervenir, Pablo, porque yo creo que no se le ha dado la dimensión a lo que hizo la Liga y esta independencia operativa y este naming del patrocinio. Realmente es un hito comercial en la historia del deporte, en la historia del deporte mexicano. Nunca una liga profesional en México, dígase básquetbol, béisbol y fútbol, hasta ahora, ha tenido el naming de un patrocinador. Nunca se ha llamado como tal. En la Liga Mexicana del Pacífico, en el béisbol, la temporada se llamó con el nombre de un banco, Banorte, temporada Banorte de la Liga Mexicana del Pacífico, lo cual era totalmente distinto. Y realmente no tenía los beneficios y la exposición mediática como ahora lo tiene la Liga. O sea, creo que realmente es un hito comercial lo que hizo la Liga MX a la hora ya de ser nombrada Liga Bancomer MX. Oye, Pablo, y Adalberto también, ¿tú qué puedes opinar tú como periodista? El tema de... pues yo sé que al principio debe haber sido difícil porque primero se tiene que crear el... pues ahora sí que el producto, porque no existía el producto. Creas el producto, sales a la calle, en este tema comercial y de búsqueda, sales a la calle, pero pues no puedes vendérselo a cualquier marca, ¿verdad? Estamos hablando de que tiene... pues tu universo de posibilidades no es total. O sea, porque de repente dicen, ¿cómo no le pueden conseguir nombre a una? Si abres el directorio y te vas a encontrar 5.000 marcas, pues sí, pero no se lo puedo vender a la cremería de la esquina. Se lo estoy vendiendo a una empresa, pues como... Ahora sí que esta es una de sus áreas, ¿no? Sí, George, muy de acuerdo contigo. La Liga MX, al formarse, necesitas hacer un trabajo de posicionamiento, ¿no? Antes que nada, porque al final sigue siendo la Liga Mexicana de Fútbol, pero ahora es un producto nuevo, ¿no? La Liga MX, independencia operativa, como decía Beto, independencia comercial con la Federación Mexicana de Fútbol. Y desde luego, ¿no? Es bien importante elegir bien a nuestros patrocinadores, y no solo del naming, sino también los patrocinadores que vienen, ¿no? Ahorita BlackBerry hemos cerrado ya un contrato comercial muy importante con ellos, en el cual igual más adelante platicamos cómo una marca quiere estar en redes sociales patrocinando y todo este rollo. Pero desde luego, George, es un posicionamiento que se tiene que hacer primero. A lo mejor hay prospectos que no pueden ser patrocinadores de la Liga, ¿no? Oye, Adalberto, y en esta parte, tú como gente de periodismo, de prensa, que siempre vamos a tratar de ser más analíticos en el tema de, pues ahora sí que es tu chamba, es esa, y la de los jugadores es esta, pero la mía va a ser, pues analizar, ¿no? En tu caso. ¿Cómo ven que esto pueda funcionar para la paridad de los equipos, que a veces se habla de que aquí en México, o algunos sectores del periodismo hablan de que, pues es una liga irregular, o que hay equipos que no tienen la fortaleza para estar dentro de una competencia similar a otros? ¿Crees que estas cosas ayuden? Mira, lo primero y más importante radica en la independencia que se genera a través de dividir tanto la Federación Mexicana como la Liga. Entender que antes las dos iban en el mismo camino, las dos llevaban una misma cabeza, un mismo equipo, y al final es importante que los puedas separar porque son dos tipos de negocio distintos, ¿no? Y me parece que lo más importante hasta el momento y lo más destacado es esta separación que hicieron. A raíz de eso le das mucho más peso al tema de la Liga MX cuando le pones un respaldo mediante un patrocinador que finalmente va a abrir una brecha, ya lo decías, ¿no? Es el primero y a lo mejor ahorita es el más fuerte, pero abre un camino importante para que otras marcas se vean vinculadas. Finalmente, el deporte no nada más es, el fútbol no nada más es lo que vemos dentro del campo, sino que alrededor de él se pueden generar cualquier tipo de negocios y el que haya una marca tan fuerte que los esté respaldando, sin lugar a dudas que los avala para que puedan llegar otras marcas y bienvenido sea, ¿no? Para que puedan invertir en el fútbol que es finalmente donde es una mina de oro el fútbol. Yo creo que muchas veces no está muy claro y es lo que estamos tratando de madurar y explicar y platicar con la afición a través de las redes sociales, esta independencia entre lo que es el producto y la marca Selección Mexicana de Fútbol y la marca Liga Bancomer MX. La Selección Mexicana de Fútbol tiene sus patrocinadores, son 15 actualmente, entre ellos el Banco Competencia de la Liga Bancomer MX, que es Banamex, es uno de los patrocinadores máster de la Selección. Y eso vuelve algo complejo. Y esto nos permite a toda la Federación Mexicana de Fútbol y a todas sus unidades de negocio ingresos totalmente separados para que operativamente tengamos independencia, pero también para que poco a poco todo este dinero que ingresa se pueda reinvertir en las fuerzas básicas que al final, bueno, pues los resultados están a la vista. Muchas veces se critica el exceso de comercialización del fútbol, de la Selección Mexicana misma y la verdad que todo ese dinero que ingresa por concepto de patrocinios, de venta de imagen y de muchos beneficios que tienen los patrocinadores, todo eso se reinvierte en fuerzas básicas y obviamente no es casualidad que todo ello haya derivado en una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y en dos campeonatos mundiales sub-17. Oye, pues permítanme interrumpirlos, Pablo, Beto y Adal. Señores, tenemos un invitado más que está llegando en este momento, la cabeza importante en cuestión de redes sociales y todo lo que es mercadotecnia de la Selección Mexicana de la Federación, licenciado Víctor Alvarado, bienvenido a la mesa. Estamos aquí. Gracias. Gracias, señores. Un comentario más que quiero hacerles, señores. Bueno, como se estarán dando cuenta, no es una exposición unilateral, lo que queremos es también que participen, no nos queremos esperar tampoco al final. Entonces, si tienen alguna intervención, por favor, levanten la mano, por ahí hay un micrófono, al joven allá de lentes en este tema, algo que tuvieras, algo que comentarnos. Tu nombre, por favor. Buenas tardes, me llamo Aldo. Hola, Aldo. Ahorita mencionaban mucho sobre los patrocinios que existen en la federación, ya sea en la Selección o Federación, pero, bueno, a mí hay algo en lo particular que me causa mucho conflicto, sobre todo como público. Los patrocinios en las playeras. Hay muchas playeras que, bueno, están básicamente parchadas de patrocinadores y lo que me llama mucho la atención es que en otras ligas grandes, como la española, la inglesa, eso lo van midiendo. O sea, no vemos una playera como la de Pachuca, como la de Manchester United, comparándolas. Entonces, yo no sé si incluso ahí mismo se pierde el propósito del propio patrocinio, porque al final de cuentas hay muchos puntos en donde poner la atención dentro de la propia player. Yo quisiera saber, primero, si para la federación esto es algo que toman en cuenta, que eventualmente va a haber alguna especie de regla o si incluso ya la existe. Y, segundo, ¿qué piensan sobre todo del tema? Gracias, él. Además, para... no sé qué mentiras les hayan dicho, porque voy llegando. Pero hay unas buenas... Pero creo que esa respuesta, y alcancé a escuchar un poco lo que decía Pablo, la respuesta no es la federación. Ese es el primer punto que tenemos que entender. La federación no lo tendría que ver porque hay una unidad que se llama Liga MX. Perdón, Liga Bancomer MX. Esta unidad es la que se tiene que encargar de eso. Todavía esta separación de federación y liga, por el comentario que hace, sí es válido. Pero la federación no tendría que regular eso. Ese sería el primer punto. Y ya en específico, sobre eso, pues, Pablo es el que mejor te puede contestar que él está en la liga, ¿no? Bancomer. Gracias, Vixi. Gracias por tu pregunta. La verdad es que estoy de acuerdo contigo. Hay playeras que no se ven muy padres con tanto patrocinador. A veces los compromisos comerciales que tiene cada uno de los clubes obligan a tener este tipo de anuncios en las playeras. Como sabes, la exposición de marca que tienen es grande. Y concuerdo contigo. A lo mejor, cuando tienes muchos patrocinadores, puede bajar el precio del patrocinio, el valor de la marca como tal. Las marcas, creo yo, Vic, Beto, creo yo que necesitan en el fútbol abrir un poco el panorama para patrocinar de otra forma a los clubes, ¿no? A lo mejor, siempre que una marca se acerca a patrocinar, lo primero que piensa es en la exposición de la marca, en las vallas del estadio, en la playera, ¿no? Y a lo mejor hay otras formas alternas que también podrían funcionar mucho, ¿no? Al final, todos los clubes necesitan de los patrocinadores, tanto que el mejor equipo del mundo, dicen por ahí algunos, que es el Barcelona. Estuvo muchos años sin patrocinar en la playera, hasta que llegó uno que le llegó al precio y al final ahí está, ¿no? Definitivamente es uno de nuestros objetivos, ¿no? Bajar un poquito la saturación de las marcas, pero es un poquito de estrategia de cada uno de los clubes, a la cual no nos podemos meter mucho, ¿no? Pero vamos, estamos totalmente de acuerdo contigo, no sé qué opinen. Al final yo entendería que es una pelea entre la parte comercial y la parte romántica, porque de pronto te gustaría ver el uniforme de un equipo, pues sin tantas marcas, para que no lo confundas como el Nomex de un piloto de Fórmula 1, ¿no? Y el caso más claro es que el señor Jorge Vergara, cuando llega, cuando compra las chivas y promete que va a limpiar todo el uniforme, y así sucede, ¿no? Finalmente todo el uniforme de las chivas durante dos temporadas, estaba completamente limpio, nada más tenía el logo del equipo al centro, pero tan importante es la necesidad comercial que mencionas, que ahorita ya está repleto de patrocinantes su playera, ¿no? Al final todo lo que envuelve al fútbol, pues está respaldado por el apoyo comercial de las marcas, y es muy complicado que puedan desligarse por completo. A lo mejor las grandes potencias del mundo lo pueden hacer, pero porque tiene un respaldo económico por detrás que los puede sustentar. Y es matemática simple, a final de cuentas. Si tú para que tu equipo salga a la cancha se tiene que gastar 100 pesos, tú requieres 100 pesos que ingresen, para que puedas pagar los sueldos, las nóminas, el mantenimiento del estadio. Si a ti te cuesta 100 pesos que tu equipo juegue una temporada, pues te empiezas a echarle cálculo, necesito juntar 100 pesos. Si consigo uno de 100, pues le doy toda la playera, pues está todo a dar. El problema es que la socioeconomía mexicana no da, no nos da, no estamos en Europa. Todo el mundo dice, es que el fútbol mexicano tendría que ser como Europa. Pues cuando tengamos la economía europea, podríamos pensar en eso. Aquí en México tú compras un jugador del valor de, ahorita, ¿quién es el más caro? Gareth Bale. Tú te lo traes aquí a México, aparte de que es impagable para la socioeconomía mexicana. Lo primero que van a decir ustedes es, ¿por qué ese dinero mejor no lo invierten en programas de salud pública? Es un dinero que es irreal para nuestro mercado. Si te cuesta 100 pesos, pues buscas 10 a 10, 5 a 20, o 2 de a 20 y los demás de a 10, y por eso, de repente, ves este fenómeno. O sea, sí también hay que entender dónde estamos, y eso es muy complicado. Obviamente, yo creo que hasta la misma gente de los clubes te diría, pues, obviamente que nos gustaría tener, pero, hashtag, es lo que hay, y tenemos que convivir con eso. Creo que va más por ahí, no es tanto una parte, tanto estética, sino más bien es una parte de necesidad, y parte de tu nómina, de lo que requieres para que el club salga a la cancha, y después, ¿cómo le haces para conseguir ese dinero? Y en un país como el nuestro, pues todavía es complicado, ¿no? Oye, pues bueno, pasando ya al siguiente tema, que queremos entrar un poquito en los beneficios que se le deben dar, o que se le pueden dar a las marcas. Última pregunta ya. Mi nombre es Naila. Interrumpí, perdón, pero creo que sí va a tocar un poquito la pregunta. Me gustaría saber cómo, porque el modelo de negocio, y el juego como tal, no se divide, porque finalmente se tiene que ver como un negocio, porque tiene que ser rentable, pero también se tiene que dividir, así lo hacen en Europa, hasta los equipos más chiquitos. ¿El qué, perdón? Ajá. ¿Dividir qué? O sea, dividir, una forma de dividir el modelo de negocio, y otra forma de dividir lo que pasa en cancha. Lo que pasa es que a nosotros nos pasa que si el equipo no responde en cancha, sí hay problemas, incluso, por ejemplo, Cruz Azul, si tiene problemas en cancha, sí se vende menos cemento. Entonces, ¿cómo hacer para dividir eso? Incluso digo que toca un poco la pregunta anterior, porque el hecho de irse todos a la playera, tal vez pueda haber alguna otra forma de llevarlo a cabo. Ahorita, de hecho, queremos pasar un poco a esa parte de los beneficios que las marcas tienen al aliarse a las marcas deportivas o a los deportistas, en este caso, pero antes de que... Sí, nada más podemos puntualizar un poquito. Aquí, prácticamente en marketing deportivo, no se vende en triunfos, ¿no? O sea, es una variable que la parte comercial de comunicación no podemos controlar. Obviamente, siempre es un riesgo para la marca, sin embargo, se le venden muchos otros activos, que es la identidad con un equipo, con una selección nacional. Y que eso, obviamente, es impagable. O sea, la verdad que... Si nos pusiéramos a vender triunfos o... Este equipo va a ser campeón, pues realmente eso nadie te lo puede asegurar, ¿no? Pero obviamente, vendes muchas otras cosas, muchos otros activos, que al final es lo que hacen que este producto valga tanto. Al final, contestando a tu pregunta, y también totalmente acuerdo con Beto, nosotros en la mercadotecnia deportiva no vendemos triunfos, es la base, ¿no? Que traemos creo que la misma escuela más o menos nosotros. Lo que vendemos son emociones y experiencias que vayan ligados a la identidad de tu club, ¿no? Entonces, habrá que lograr en algún momento que aunque esté granizando, que esté lloviendo, que esté... Que haya influencia, lo que sea, apoyar, ir a que apoyes a tu equipo, ¿no? En su momento... Eso es... Ese sería lo ideal. Que ese es el ideal, pero de que llegue a darse o que exista, yo también estoy de acuerdo con ella en que al final de cuentas, si el equipo gana o pierde, se va a ver reflejado y... Se ve reflejado por... Pues por cuestión del aficionado, pues este... No lo vamos a poder evitar, pero estoy de acuerdo en que la parte del club, o sea, la organización deportiva, intente aislarse de eso. Pero no podemos ser ciegos tampoco aquí a la afición. Es un catalizador. El triunfo, el resultado deportivo es un catalizador. Si no va bien la cosa, pues disminuyes o empleas otras estrategias según el resultado. Pero yendo al punto, decías, ¿cómo puede hacer el modelo más equitativo? Lo que pasa es que el modelo mexicano no es de que la liga vende los derechos de todos. Cada club se maneja particular. Por lo tanto, al no haber esa regulación central, como sucede en el caso de Inglaterra, que es la liga quien vende los derechos de televisión y según el lugar en el que quedaste en la tabla, te doy un porcentaje. Aquí en México y regularmente en todo lo que es Latinoamérica, ahora sí es, cada club obtiene los ingresos que pueda obtener. Ahora sí que depende de su capacidad comercial y de marketing. Creo que el verdadero reto, y lo platicábamos con gente, te digo, de la Liga de España y de otras ligas es, nosotros ahorita en España estamos batallando porque tenemos una crisis, pero nunca habíamos vivido una crisis. Vienen con nosotros a preguntarnos cómo la hacemos, porque nosotros somos un país que vivimos en crisis toda la vida, ¿verdad? O sea, yo tengo como 20 años de edad. No, no es cierto. Pero yo creo que en mis primeros 15 años de mi vida la palabra crisis era normal. La crisis del 82, la crisis del 88 y la crisis de mis papás. Y las crisis, y eso se torna en crisis total. Entonces, el modelo mexicano está diseñado para eso. De repente luego dicen, es que ¿por qué no lo cambias? Espérame, no tenemos la economía europea. O sea, pregúntale hoy a los europeos cómo están, y vienen a preguntarnos, oye, ¿cómo se trabaja con crisis? Ah, pues para nosotros es el pan de todos los días. Porque tenemos que conseguir dinero. Aparte tenemos que ser justos, porque por ejemplo, del superávit de la selección, ahí sí, lo que es excedente, se reparte entre los 18 clubes y hay un compromiso de que eso se invierta en fuerzas básicas. Que luego eso también, como no se comunica seguidamente, la gente no lo sabe. Pero es un beneficio que tienen los clubes, y por eso hay un torneo sub-20, un sub-17, un sub-15. Entonces, por eso hay un seguimiento, ¿no? Y se trata de ser equitativo en esa parte, aunque mediáticamente, pues todos lo sabemos, que no es lo mismo un club como el Nuevo Chiapas, a lo mejor, que lo que pasa con Cruz Azul. Mediáticamente, ellos ya buscarán sus recursos. Pasemos al tema mediático, Víctor. Ahora sí que, en el tema de redes sociales, que creo que fue por lo que nos invitaron, ya andamos hablando de otros temas. En el tema de redes sociales, ¿qué tan importante es que, ¿cómo puede funcionar un club o un atleta, según sea tan mediático o no, a diferencia de otro que no lo sea? Las redes sociales, más bien los medios sociales y las redes sociales, por ejemplo, aquí están, vinieron a cambiar el deporte para siempre. Hay varios casos documentados que podemos hablar, pero lo vino a cambiar para siempre porque hace 20 años, tú podías tener a tus jugadores favoritos, y difícilmente ibas a tener contacto con ellos. Hoy le puedes poner un tuit, y probablemente puede ser que no te conteste. Lo más probable. Pero hay casos, y tenemos muchos en el fútbol mexicano, donde todo el día están tuiteando. Todo el día están tuiteando. Entonces, se pone divertido el asunto. ¿Qué pasa? Hoy tienes un acceso, pero también los medios sociales se han vuelto como una especie de telescopio o microscopio, donde ya no nos ven con lupa, o sea, nos ven a detalle. O sea, a ver, dijo, a ver, y lo comentamos. ¿En periodismo estás criticando a mi compañero, Alberto? No, 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 pero no ellos, ellos. O sea, ellos también. ¿A los estás criticando a ellos? No, 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 nos ven con lupa, y está muy bien. O sea, olvídate de la lupa, nos ven al detalle. Es más, yo te aseguro que si yo ahorita me aviento un errorzote, ay, no, el de la federación se equivocó, y arroba Vic, por cierto, denme follow. Pero así es, hoy todo se magnifica y se amplifica, no para mal, porque se amplifica en el sentido positivo y en el sentido negativo. Sí, yo estoy de acuerdo completamente en eso. De hecho, yo lo vivo, hace rato estaba platicando aquí con un amigo, con Rubén, que está acá abajo, y platicábamos ese tema. Yo, ahora sí que en la parte personal me dedico a llevar redes sociales de algunas marcas deportivas, la marca Yo Soy Fútbol, Cascarita, que surgió a raíz de un personaje como el que tú dices, que es el doctor García, que por cierto, voy a hacer aquí un comentario, les mandó unos regalos para ustedes, mandó dos playeras autografiadas, el doctor García y unas revistas autografiadas. Aquí mis compañeros no mandaron absolutamente nada, pero bueno, están hablando de que el dinero de Vancouver y no sé qué, bueno, Cascarita aquí mandó unos regalitos, ahorita les decimos una dinámica para que se la ganen con unas preguntas. Pero bueno, si todo eso te da el acercamiento que ha hecho que una marca que antes era solamente un deportista se pueda convertir en una marca comercial, una marca mediática y alguien que se pueda aliar con otras marcas, ¿cómo ves? Al final yo entiendo las redes sociales como algo benéfico en pro de los equipos y de los jugadores. Es cierto que también como periodista estás sometido a las críticas, a que te puedan juzgar y todo, ¿no? Pero yo creo que de pronto vemos al fútbol como un negocio distinto y no tendría por qué serlo así, me explico. Tú puedes ir a un restaurante y puedes ir a comer, pides un platillo, un pescado, y si está mal el pescado, pues le hablas al capital y dices, oye, esto está mal, cámbiame, y te lo tiene que cambiar. De igual forma, yo creo que tendría que funcionar el fútbol y las redes sociales son una ventana o un buzón de quejas en el que tú le puedes escribir a la médica, oye, sabes que no es posible que me gasté 250 pesos para verte y resulta que el portero se comió dos goles o lo que sea, o lo mismo con un jugador, y eso es válido, ¿no? Tanto cosas positivas como negativas. Y en el aspecto de prensa yo creo que esta semana tuvimos el ejemplo más claro, ¿no? Finalmente las redes sociales se han convertido en la fuente más importante, no para la veracidad, pero sí para la rapidez de la información. Estaban reunidos en casa de Justino Compean, todo mundo estábamos con la duda de qué va a pasar con el Chepo, o se va, o se queda, va a llegar. Y lo más importante era tuitearlo antes que nadie, ¿no? Todo el mundo estábamos tuiteando, pero la información la tienes ahí. Antes tenías que mandar a un reportero, esperarte. Hoy a lo mejor yo me entero porque alguien que tiene tres followers puso algo, entonces yo le robé la idea y la tuiteo y después yo me hago el dueño de la información y eso puede traer pros y contras. Insisto, no puede ser tu fuente principal para que tú des una noticia, pero en cuanto a rapidez de información es una herramienta extraordinaria. Ya son conceptos periodísticos, lo de corroborar fuentes y todo, pero la mayoría de la gente que estamos metidas en redes sociales no somos periodistas y cuando lees algo, pues no es tu culpa tampoco darlo por hecho, ¿no? Alguien lo está poniendo y tú das por hecho que está sucediendo. Está mal, pero ya no lo sabemos. Ahora sí que, ¿de quién es culpa, Víctor? Ahí en ese caso tú que me podrías decir, ¿hacia dónde van las redes sociales en esa parte? ¿Dónde va a parar esto? Sí, yo nada más quería puntualizar. Más que redes sociales, a mí sí me gustaría y preferible utilizar el término medios sociales, porque redes sociales pues realmente es esto, ¿no? Sin embargo, medios sociales o plataformas sociales pues son lo que comúnmente conocemos como Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram, etc. Eso por un lado. Y por el otro, realmente ha cambiado la concepción de la comunicación deportiva con los medios sociales y de la comercialización deportiva. En la antigua Grecia, el Ágora era el espacio público donde se debatían las ideas y desde donde se ejercía este aspecto de lo público. Posteriormente se dieron otros espacios de debate, los libros, los cafés, después los medios de comunicación, el periódico, la radio, la televisión. Y hoy, aunque ellos siguen llevando de alguna forma la voz cantante, ahora ese espacio de debate público pues son los medios sociales, ¿no? Hay un empoderamiento de los ciudadanos, de la afición, en nuestro caso específico. Estás empoderando a la afición para que exprese una queja, un reclamo. Y creo que lo más reciente es muy sintomático, ¿no? El reclamo generalizado de la afición se expresó a través de un hashtag que se convirtió en un trending topic. Es decir, ahora la afición se expresa ya no nada más a través de una realidad mediada, sino directamente a través de los medios sociales. Entonces, eso obviamente nos obliga a nosotros como Selección Mexicana de Fútbol, como Liga Bancomer MX, como TV Azteca, a que nuestro primer frente de comunicación ya no sea un boletín, ya no sea una declaración posterior. Nuestro primer frente de comunicación y de contacto, tanto con las marcas como con los aficionados, es el medio social. Y eso nos obliga, obviamente, a estudiar profundamente la opinión pública. Y sí, también quiero abordar que los medios sociales, obviamente, es un caleidoscopio de ideas, pero no es la realidad completa. También eso hay que puntualizarlo muy bien. Acá en la Selección estamos haciendo, obviamente, nosotros medimos diariamente el pulso digital de la marca Selección Mexicana, que es una marca, obviamente, seguida por muchísimas personas en México, por millones. Pero, sin embargo, también hay estudios sociales en el estadio para respaldar a la mejor gente que no tiene estos medios sociales, pero que también tiene una opinión sobre nuestra marca. Eso es importante, porque a final de cuentas, los que tenemos la bendición de tener acceso a Internet en este país, pues aunque parezca algo común para los que estamos aquí, en otros lados no lo es. Entonces, todavía seguimos necesitando, y se va a seguir necesitando al medio. Eso está claro. ¿Hacia dónde va? Al ser una ventana de contacto y de debate público, los medios sociales, y en este caso, en su relación con el fútbol, va a la esencia. Es que, a final de cuentas, como dijo mi compadre Michael Jordan, es un back to the basics. Nunca te puedes olvidar, y para los que todavía están estudiando, siempre tengan en mente la escuela. Lo primero que nos dicen a los... Bueno, yo no estudié mercadotecnia, pero luego me especialicé después. Pero mercadotecnia te dicen que en su definición exacta es la persuasión para el consumo. ¿Qué pasa con los medios digitales? Pues yo tengo que seguir persuadiendo para consumir. Pero ahora, ¿en qué modo? Cambia el modo nada más. Pero sigo haciendo lo mismo. Es otra herramienta. Es otra herramienta. O sea, ¿cómo voy a persuadir a un público más exigente, más informado, más inmediato, pero también, como dijo Beto, la palabra clave, más empoderado. Este empowerment. Si bien yo quiero que tener esta onda del engagement y todas estas ondas, sí quiero tenerlo. Pero a final de cuentas, para tener un engagement, te tengo que dar poder. O sea, es bidireccional. Ya se acabó la comunicación de yo te mando un comunicado y ahí interprétenlo como quieran. No, te explico, te contesto, te informo. Y te lo doy para bien y para mal. Te lo doy. Obviamente, digamos, el esquema personal de cada quien lo va a traducir. Influenciado a lo mejor por un medio, influenciado por su background cultural. Pero a final de cuentas, dijo algo, y me remito a Pablo, dijo algo por medio de experiencias y emociones. ¿Cómo te traduzco experiencias y emociones relacionadas al fútbol y te las llevo al social media? ¿Sí me explicó? Entonces, esta traducción de, a ver, te pongo en el estadio una cama con pelotas y a ver quién la mete. ¿Cómo te lo traduzco a una red social? ¿Cómo se la traduzco a la comunidad que no va al estadio? ¿Cómo se la traduzco a la comunidad que, según los datos que tenemos directamente de un estudio que están haciendo la gente de Twitter para el mercado mexicano, aproxima poco más del 50% de los mexicanos que están viendo un evento en televisión, más del 50% lo tuitea? Es un dato de México y es un estudio que está haciendo un tercero ahí con Twitter en San Francisco. Esperemos tener más datos. Pero aquí lo interesante es que si más del 50% está tuiteando un evento deportivo que está pasando en el medio, quiere decir que yo tengo que traducir todos esos elementos y darle una emoción y empoderar al fan. A ver, sí, tú tienes el poder. A lo mejor no en la forma en que quisieran, porque tampoco todos lo podemos hacer, porque aparte en el fútbol todos somos de test, ¿verdad? Cada quien tiene una alineación en la cabeza. Yo sí. ¿Mandé? Yo sí. Ah, bueno. Tú eres la excepción, compadre. Pero al final de cuentas se trata de eso. ¿Cómo traducimos experiencias, emociones por medio de un canal nuevo basándonos en el marketing deportivo? Marketing es marketing. ¿Sí me explicó? Sí. Al final de cuentas, esa base yo no la puedo perder porque ahora tenemos el Twitter y el Instagram y el Pinterest y, ok, sí, está bien, pero ¿qué voy a hacer en cada uno que le genere una emoción, una experiencia diferente y que sea realmente algo de valor? Porque al final de cuentas le aumentas valor a la marca, vendes mejor tu patrocinio, tienes mejores jugadores y ¿qué pasa? El fan está contento. Entonces, creo que el marketing deportivo en social media va en dos sentidos, el fan y el patrocinador. Punto. Oye, Víctor, y en ese caso o alguien más que me quiera contestar esta pregunta, el momento que viva la marca, en este caso Selección Nacional, hace que tú cambies el lenguaje con el que le hablas porque yo entiendo que tú lo que estás buscando es, al final de cuentas estás atrás de una marca, lo que buscas es vender, pero es muy claro el ejemplo de Selección Nacional o de Liga en este caso porque Selección hace un año todo estaba saliendo bien, debe ser mucho más sencillo expresar o tratar de vender o lo que sea una idea de Selección en este momento que no lo vamos a negar, existe una crisis, existe una crisis fuerte que no la existe por el contrario en Liga Mancomer a lo mejor para esa marca, ahorita es mucho más fácil expresarlo por el final de la temporada pasada que se tuvo, por el principio comercial y todo. ¿Cambia tu lenguaje o tú tienes que seguir bajo un mismo esquema de lo que estás tratando de comunicarle a la gente o al aficionado? Al final yo vuelvo a lo mismo, estamos hablando de que es una ventana en la que todo mundo puede opinar lo que él piense y ponías un ejemplo, en el fútbol todos somos técnicos y también en otros deportes todos somos expertos, me llama la atención en el tema de la Fórmula 1 de repente a nadie le importaba la Fórmula 1, llega Checo Pérez, llega Estadán Gutiérrez, todo mundo gracias a Twitter y a los medios sociales todos ya somos expertos en Fórmula 1, cuando se acerca el Super Bowl todos ya somos expertos en fútbol americano, entonces finalmente esa es la posibilidad que te dan los medios sociales de tú poder opinar realmente lo que quieres y de igual forma poder atacar positiva o negativamente algo que tú estás pensando, pero yo creo que tiene que saberse enfocar y utilizar esa red social en la manera en la que tú lo vas a decir y como bien la opinión de los dos va a ser válida pero el Twitter no nos va a decir es que él sí sabe y él no sabe por eso es donde tú tienes ese poder de decir pues yo sigo a este o yo dejo de seguir al otro, finalmente tú tienes ahí la autoridad y el control sobre la herramienta. Sí, la ventaja que mencionan es que en tu Twitter tú vas a ver lo que quieres ver no vas a encontrarte nada que no te guste nada que te desagrade tú sigues a las personas que tú quieras ahorita que estaban platicando de eso me llama la atención les voy a platicar un poquito de lo que pasa en el fútbol en las redes sociales cuando hay jornada de fútbol mexicano nosotros tenemos un reporte cada semana el cual nos indica que a lo largo de la semana se generan en promedio 70 trending topics a la semana del fútbol mexicano y este es un número bárbaro es un número súper grande que incluye desde el número desde la frase con mayor volumen para generar trending topics hasta si alguien falló un penal si Vic tú fallas un penal en el instante te aseguro que vas a ser trending topics en el instante inmediato ese es un poder que tiene el fútbol mexicano tanto la liga como la selección el poder ha llegado tan allá que hoy las marcas cuando tú sales a la calle a buscar patrocinadores te dicen bueno tú le dices oye te invito a patrocinarme ¿no? ¿qué me ofreces? bueno te ofrezco presencia de marca en todo el salón no espérame o sea presencia de marca te ofrezco ya no podemos hablar como con la mercadotecnia vieja que es te pongo 50 decanes y te lleno tu salón de ¿y qué es lo que le ofreces a una marca hoy? ¿o qué es lo que busca una marca? creo hoy que las marcas se acercan contigo y te dicen cambio presencia de marca cambio impacto por interacción es muy interesante este tema porque hoy las marcas llegan y te dicen necesitamos más ¿no? no necesito presencia de marca a lo mejor no necesito tanto estar en determinados lugares necesito interactuar con la gente ¿no? tanto que hoy con los patrocinios que se generan en la selección creo yo y dentro de la liga vancomer nosotros ofrecemos a nuestros patrocinadores una pauta importante dentro de facebook dentro de twitter para maximizar el alcance que tu marca puede llegar a tener ¿no? ofrecemos activaciones digitales ¿no? muy independiente de las activaciones que una marca tiene que hacer para que el patrocinio funcione y muy interesante este tema de ofrecerle a la marca una pauta en conjunto en redes sociales para posicionar la marca para posicionar la relación comercial entre ellos ¿no? entonces las redes sociales han llegado tan allá que te obliga a ofrecerle también una forma diferente ¿no? de patrocinio para redondar antes de pasar a la pregunta preguntabas ¿cómo es el tono en este momento que pues obviamente abiertamente está creo que lo que dice Pablo es una parte muy importante y las marcas deportivas vamos hacia allá y creo que tanto la liga vancomer como selección nacional puedo decirlo y lo digo abiertamente somos de vanguardia ustedes vean lo que hace comercialmente las ligas la que quieran la que quieran la que quieran es más la Premier League si quieren este o pues tu liga pariente la liga BBVA de España el nivel de tu primo o lo que sea este es realmente no están otorgándole espacio es más ni Real Madrid ni Manchester y de ahí nos vamos ni el Barcelona no mencionan a sus marcas patrocinadoras o sea siendo que es un canal de contacto directo con el fan o sea a ver para qué se quiere relacionar una marca con un club si no es para llegarle al fan yo creo que tú como fan le agradeces a la marca que le meta dinero a tu club para que tenga mejores jugadores si me explicó entonces si tienes esa ventana por qué no la usas y por qué el club no les dice oye pásale por aquí es más pásale por aquí te cobro cinco pesos más me explicó pero qué pasa para que pase por ahí primero tienes que construir una plataforma y esa plataforma es el Twitter el Facebook el Instagram y decir mira ya somos como que dos millones no pues está todo dar pero qué voy a hacer con esos dos millones esa estrategia nosotros en selección dijimos cómo debería ser la selección si fuera una persona porque al final de cuentas los medios sociales agrupan personas y agrupan personas que les interesa algo entonces si la selección fuera una persona cómo debería de hablar pues tenemos un libro así 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 que es nuestro manual de de social de verdad es así no estoy albureando ni nada pero pero lo que pasa es que en ese manual ustedes van a leer un capítulo donde dice cuál es la personalidad de selección nacional en medios sociales y eso nos dice cómo tenemos que hablar de repente la gente dice es que no deberían de hablar así porque deberían de entender el momento pues cuál momento la persona es una persona y si tú eres buena onda eres buena onda siempre a pesar de que te esté cargando el payaso entonces cómo es la selección nacional nosotros definimos un término coloquial y es el forever young le puede hablar a un adulto y le puede hablar a un chavo con términos coloquiales entonces la cuenta de la selección nacional es una cuenta relax buena onda te contesta te pone emoticons no es institucional ¿por qué? porque queremos estar cerca del fan y queremos que la gente sienta la selección como una persona oye este ¿por qué cantan el gol? porque es gol de la selección soy yo es un logro mío me importa poco si es más se los traduzco bien fácil cuando mete gol la selección en el Twitter de la selección es gol con los ceros que nos quepan en 140 caracteres gol de rival gol con una O punto y por aquí andan mis communities y cuando ponen más de una O en el gol del rival me bajan ese tweet y me lo ponen bien que levanten la mano para ver quiénes son allá están allá están mira ellas son las que vienen regañadas pero es cierto a final de cuentas de eso se trata por eso el tono el tono lo tienes en un manual tú no puedes salir a decir ay tengo una estrategia social media si no tienes un manual que te diga ¿qué voy a hacer cuando muera una persona? ¿qué voy a hacer cuando estamos en una crisis? ¿cómo escalo la crisis? si detecto algo si alguien me pregunta ellos tienen que tener la información de los boletos el horario del estadio todo eso tiene que estar plasmado en un documento a ver somos la selección nacional y es la marca deportiva más poderosa de este país no puede ser algo que como me levanté y al ánimo que me levanté tuiteo oye Vic y en esa parte tú hablas de selección nacional tú hablas de selección nacional como una persona ok pero la selección mexicana también tiene personas jugadores que pues ahora sí que independientemente ellos manejan sus redes sociales sus cuentas tú los apoyas o selección nacional apoya a ellos o están ahí a la deriva y a ver que tuitean un día en calzones pues más bien se da un un espacio digo los jugadores son independientes son empleados de sus clubes puede tuitear lo que él quiera al final de cuentas al final más bien es tarea de otras personas de sus representantes comerciales que el jugador como marca no únicamente sea sólido en el terreno de juego sino también sea una marca reconocida en el terreno del social media si volvemos al tema del impacto mediático de ese tipo de jugadores fíjate que los jugadores cada vez interactúan más con la marca selección te pongo un ejemplo el lunes amanecimos cuando la agenda estaba cargada totalmente hacia la continuidad o no de José Manuel de la Torre amanecimos con una terrible noticia que fue el deceso de Cristian Benítez el Chucho Benítez de inmediato la marca selección reaccionó primero hacia los seleccionados que son o que fueron compañeros de Cristian Benítez y se les enviaron directamente las condolencias a través de Twitter y una acción muy significativa fue la que hizo Miguel Ayun quien inmediatamente en un mensaje directo nos dijo muchas gracias estimamos todo este apoyo en un momento tan difícil para ellos y al final es la interacción que queremos lograr para todo quiero hablar rápidamente nada más de un caso de éxito de cobertura digital combinado con lo comercial que se dio en la Copa Confederaciones poco a poco lo deportivo se fue abriendo a este nuevo universo de medios sociales y hay una persona que está todo el tiempo con la selección nacional enviándonos fotos de momentos únicos y que nadie más tiene que ningún medio de comunicación tiene un acceso a cumpleaños obviamente cumpleaños de los seleccionados en momentos muy íntimos todos estos festejos en las comidas y en distintos espacios que muchas veces eso era catalogado como privado eso privado nosotros lo volvimos social y en Copa Confederaciones se dio bajo un concepto que se llamaba pasaporte Adidas un hashtag de pasaporte Adidas en donde se relataba de acuerdo a la esencia de la marca muchas cosas que pasaban en el interior de la selección nacional con sus jugadores y una cobertura aparte de muchos otros temas sociales económicos políticos etcétera que se estaban viviendo en Brasil creo que hacia allá va hacia un marketing de contenidos que le dé valor a la marca ya no únicamente es importante decir gol Adidas present gol de México presentado por Adidas que es una un impacto a veces efímero es como a través de los contenidos le damos valor de marca y creo que hacia allá va el marketing digital y el marketing en todas las plataformas sociales y en este caso la selección pues está totalmente enfocado hacia ella ok Adalberto sobre esto que estás diciendo ahora me surge la duda porque de pronto ahora toda esta inergia toda esta marea que ha venido con el tema de las redes sociales le dan mucho más valor a un jugador hoy por hoy si tú tienes a dos futbolistas de las mismas condiciones y estás pensando en ficharlos entra una variable más que a lo mejor hoy es muy pequeñita pero el aspecto del peso social que pueda tener en redes sociales a ver si los dos son zurdos los dos van bien tienen llegada marcan bien condiciones muy similares aquí en contrato y a lo mejor de última un factor adicional que entra en juego es el aspecto mediático quien tiene más carisma con la gente a lo mejor quien tiene más seguidores o quien tiene más interacciones en Twitter y algo muy algo muy curioso que escuchaste unos días con todo el tema de la gente que va a ir al mundial a cubrir aspectos no nada más de reporteros sino todas estas cosas había la vertiente de a quien a quien mandarse a dos personas y al final deciden mandar a una persona que a lo mejor no tiene tanto expertise como el otro pero resulta que en Twitter tiene una cantidad impresionante de followers y lo que escriba le contestan esa fue finalmente lo que le sirvió el factor de decisión para que lo mandaran entonces yo a ustedes les preguntaría como expertos en redes sociales y entiendo que hoy por hoy pesa más el número de interacciones que los followers o en esa dirección va yo les preguntaría ¿cómo le puede hacer alguien jugador periodista técnico el que sea una persona común y corriente que tiene su cuenta de Twitter y que escribe todos los goles de todas las jornadas las alineaciones porque es increíble mete gol a las chivas todo el mundo mete a Twitter gol de chivas gol de chivas gol de todo el mundo te informa que fue gol de las chivas entonces ¿cómo le haces para tener más seguidores y cómo le haces para tener más interacciones entendiendo que el contenido puede ser similar entre una cuenta y otra? es una pregunta muy buena nosotros al inicio de la liga MX me refiero al nacimiento de la liga adentro se divide en el área de mercadotecnia que le da toda esta socialidad a las redes sociales y la parte de comunicación que es el equipo que se dedica a la no quiero decir comunicar porque se va a ir horrible entonces hay que estar en constante comunicación con ellos nosotros al principio era ¿por qué preguntarnos por qué la gente por qué la afición le va a dar like le va a dar follow perdón al Twitter de la liga MX o de la liga Vancomer si yo ya sigo a mi equipo o sea yo estoy siguiendo a mi equipo lo que yo quiero saber ya me lo va a decir mi equipo entonces llegamos a esa conclusión porque nosotros cuando caía gol de alguien era gol de este equipo gol de Monterrey y si tú y si tú le ibas al Monterrey pues entonces ya estaba ya estaba récord te lo dice medio tiempo te lo dice entonces ve ya cinco desarrollamos una estrategia alrededor de este tipo de contenido que tenemos que generar para decir bueno el gol ya te lo va a dar tu equipo o te lo va a dar determinado medio vámonos por otro lado vámonos a contenido exclusivo o contenido que nadie más tenga o videos o trivias este tipo de cosas y dejar de decir el gol a lo mejor el gol ya no va a lo mejor la tarjeta amarilla tampoco los cambios tampoco pero van otras cosas creo que por ahí es un punto importante para que una cuenta realmente pueda ser más relevante déjenme regresar un poquito a las preguntas de ellos a lo mejor estamos tú tú el de cuadros adelante si es lo que bueno tu nombre y tu pregunta por favor hola me llamo Bernardo nombre y medio mi pregunta es ahorita la qué tanto influyó el hashtag de fuera chepo para que se haya puesto en duda al chepo y qué tan qué tanto podría llegar a afectar en un futuro para tomar decisiones a corto plazo o sea qué tanto se toma en cuenta ese ese voto porque o sea yo sé como tú dices que de repente en twitter todos son expertos sí pero al momento de que algo se vuelve trending topic es que ya no es sólo un experto sino que ya son varios con un mismo opinión adelante Vic pues bueno ya me lo lo van a correr o no no mira hay que entender y hay que analizar yo desde el punto de vista marketing y en el caso específico de social media hay que ver cómo llega cómo se genera cuánto se posiciona yo te puedo decir el dato duro es que en la última vez que se colocó como trending topic fuera chepo fueron 53 millones de impresiones entonces dices wow qué barbaridad ok vamos a pasar esas 53 millones de impresiones por un software o por una muestra y agarramos y a ver agarra una muestra de 100 cuando empezó cómo terminó y te das cuenta que el fuera chepo tuvo un nivel aproximado de 52 comentarios que podemos decir neutros si bien el hashtag tiene una connotación negativa el contenido que acompaña el tweet era neutro era fuera chepo ojalá que la selección este responda es un comentario neutro si me explicó luego vienen los negativos que la verdad era en términos de trending topics era alto alrededor del 34% luego tienes un 15 20% positivo entonces dices a ver espérame yo no me puedo dejar llevar porque hay un trending topic y que se puso era fuera chepo decían los que dicen esto están mal porque yo si lo apoyo ah ok ahí hay un foco o sea tenemos que entender cómo analizarlo no nada más ay ya me espanté dicen fuera chepo a ver tranquilos o sea tenemos que tener una capacidad de análisis al menos de este lado si va a influir en una decisión deportiva o no no te lo puedo decir porque una yo no decido dos yo no estoy cuando deciden y tres creo que a final de cuentas el malestar que existe hoy depende de lo que siempre ha dependido el deporte triunfos derrotas empates Michael Jordan no ganó todo aquí en el dos sembrados número del top 5 me los echaron en la primera ronda de Wimbledon no gana siempre y el año pasado yo ponía una Z una A en el Twitter y ay que padre que buena onda la selección porque ganamos la de oro si hoy nos está yendo mal si ok vienen los siguientes partidos estamos seguros de que nos va a ir bien y con la vibra de ustedes sabemos que jugamos hashtag jugamos 12 y vamos a a ganar Honduras y cuando todo vaya bien pues obviamente vamos a tener margen de hacer otras cosas entonces creo que también es entender un poquito el deporte puede ser que no sea un factor pero ya es un canal en el que queda claro hoy si te puedo decir exactamente que el sentimiento de la afición es enojo ira frustración impotencia ya el que toma la decisión ya sabrá él si lo toma en cuenta obviamente nosotros ponemos desde nuestro punto de vista el panorama pero tenemos que ser también muy muy objetivo con el panorama yo no puedo decir fuera Chepo es totalmente negativo no tampoco puedo decir este vamos a cortarnos las venas y ya vamos a cerrar el Twitter hasta que nos vaya bien pues no tenemos que seguir comunicándole a la gente porque hay una sub 17 concentrada viene un torneo sub 15 aquí en México está una selección jugando la la copa mil que en Irlanda entonces eso se tiene que seguir comunicando para que tú te enteres que hay trabajo y que no es ay hoy nos juntamos jugamos y ahí nos vemos ¿no? pregunta que de hecho nada más para hacer una precisión sobre ese hashtag reforma al día al día siguiente de que se perdió y se eliminó a la selección nacional en la copa oro hizo una encuesta y el 50 y el 60% aproximadamente de los aficionados decían que Chepo de la Torre ya no podía seguir y había un 40% que sí entonces digamos que tampoco hay que tomar todo lo de la plata en la plataforma social tan literal no es un universo hace lo vimos en la política algunos meses se tomó y se hizo muy popular un hashtag que decía más malo que la selección y al final muchos aficionados salieron a defender usando el hashtag entonces puedes usar un hashtag negativo en contra para defender para defender algo en lo que no estás de acuerdo entonces yo creo que sí todos esos hashtags negativos y sobre todo si se convierten en trending topics los estudiamos y se analizan para tomar una decisión en consecuencia no es únicamente irnos con ese comentario negativo porque muchas veces puede tener cualidades positivas o de defensa de marca tu nombre y comentario por favor hola mi nombre es Héctor Ponce soy mercadólogo y mi pregunta va hacia las personas de marketing me queda muy claro que el fútbol es religión a veces es más impactante que la misma religión en medios en internet en medios electrónicos tanto es así que medio tiempo y ciertas páginas están en tops 20 de latinoamérica y de méxico entonces estos rankings más que páginas de google también de buscadores de google de argentina mi punto va hacia esto que importancia le dan ahora y como ven las proyecciones a futuro en cuanto a los presupuestos que se manejan para marketing en medios ATL y masivos y en área digital lo que es en la actualidad y hacia donde lo ven a 5 años gracias gracias por tu pregunta es una es una pregunta interesante porque tu pensarías que que el el contratar televisión no yo muchos años tuve la oportunidad de de contratar medios ATL para diferentes marcas y cuando entro a este negocio me doy cuenta que a lo mejor o no se si en este negocio o en la era en la que estamos viviendo actualmente considero que los medios ATL van a va a disminuir considerablemente su inversión y te explico porque hoy por hoy tu puedes tener un twitter una cuenta de twitter en la cual tu tengas quizás un millón de seguidores y que por tweet impactes no se 100 mil personas quizás un 10% más o menos no y al final es una plataforma que es mucho más barata a la a la televisión no y vas a impactar a mucha más gente y de una forma diferente no se que piensen ustedes yo creo que los medios ATL como la televisión la televisión no puede disminuir su inversión perdón su porque tú sabes que las marcas buscan alcance y la penetración de la televisión en México es arriba del 95 o 96% entonces yo considero que en ese sentido la inversión en tele no va no va a aumentar y en otros medios como como el radio como la la prensa en un punto de vista muy personal creo que los estamos dejando a un lado los anunciantes los están dejando a un lado para tener activaciones digitales no que impactan a mucha más gente de una forma más allegada no una forma más personal y y no tanto como aventar escopetazos al aire no creo yo que a veces tener una 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 pauta en una revista a lo mejor si bien puedes segmentar más o menos lo que estás buscando no pero si tú le pones un anuncio en el en en Twitter en Facebook tú sabes perfectamente a la persona que le estás hablando no entonces yo creo en un punto de vista muy personal no sé qué opinan ustedes que que esa es la vía que que está buscando los anunciantes hoy en día no si el tema es la conciencia de la marca yo creo que de aquí a cinco años las marcas van a tomar conciencia de de dónde quiero invertir mi dinero ya no me quiere que ya me calle este no van a tomar más conciencia y hay marcas que nos dicen a ver yo me voy a ir con ustedes totalmente digital qué es lo que qué es lo que creo que va a pasar Pablo tocó una parte interesante los medios sociales empezaron a agrupar a la gente en redes y resulta que yo soy una marca de detergente pongo un anuncio en la radio en un programa de segmento de mujer y que sabes que lo escuchan las mujeres o me voy al blog de una ama de casa que todo el tiempo se la pasa hablando y tiene ya una comunidad a lo mejor de mil señoras amas de casa que la siguen que le blogue que atienden a su blog que le ponen comentarios pues prefiero invertir un poquito aquí aparte de lo que estoy haciendo en en ATL y en BTL pero le meto un poquito aquí en digital pero resulta que esto es más claro a quién le estoy llegando porque aparte ya sé cuál es el nicho por eso tuvo auge esto de las de las redes sociales porque la gente se auto segmenta entonces aquí viene el dicho de dime a quién sigues y te diré a quién eres ustedes ven a quién sigo y reporteros y fútbol y marketing deportivo y clubes van a decir pues a este güey le gusta el fútbol pues sí entonces tú ves a quién sigo y te vas a dar cuenta si yo agarro la cuenta de ustedes y lo sigo y veo que siguen a Polo Polo y a los no sé qué ustedes nada más quieren no, no, no Polo Polo es muy bueno no, lo que pasa es que a lo mejor lo que tú quieres es seguir tú sigues tú quieres seguir para alegrarte el día porque en la oficina te va de la te va mal de hecho entonces dices pues en el Twitter rajillo yo la botana y todo el rollo entonces vas viendo que la gente se empieza a agrupar en lo que le interesa si mi marca es factible de que le interese me voy a meter en su lista de intereses si alguien por eso Pinterest también se puso de moda ahí están agrupando las cosas que quieren comprar mi marca debe estar ahí deben de quererla para que agarren las cosas y quieran comprarlas ¿me explico? y se ha vuelto como un catálogo y a nosotros nos sucede mucho en el tema de por ejemplo ahorita que hablaba Pablo y lo recapitulas tú el tema de la marca cuando va a entrar en un medio por ejemplo nosotros tenemos un medio impreso que es la revista y tenemos las redes sociales y tenemos las plataformas de la misma empresa y a veces nos dicen lo mismo que pasa con lo que comenta Víctor yo quiero ir contigo pero solamente en la parte digital a lo mejor es el mismo segmento pero aquí ellos están siendo un poquito más cerrados en la parte de que yo te anuncio esto y ese anuncio se va a quedar ahí por dos, tres meses o el tiempo que dure la periodicidad de tu medio en cambio en internet o en redes yo te estoy haciendo un anuncio diferente todos los días según lo que está sucediendo en la vida sabiendo que eres el mismo segmento esa también para mí es una fortaleza de esto que lo puedes estar modificando y cambiando según lo que vaya sucediendo y aquí creo que vale la pena remitirnos a la teoría de la remediación realmente ningún medio se va a acabar el ATL no se va a acabar el BTL tampoco surge una tercera vía que es la vía digital en donde cada vez hay más inversión pero al final todos los medios están conviviendo de alguna forma u otra en la mente del consumidor creo que la televisión ahorita se enfrenta al gran dilema de que y las marcas sobre todo que invierten en televisión se enfrentan al gran dilema de que Ivope que es la que mide los universos pues no tiene digamos la precisión que si tienen los medios digitales muchas veces las muestras de Ivope por ser tan pequeñas pues no te dan este detalle que si conocemos en Facebook en Twitter y en distintas plataformas digitales al final la remediación obviamente genera esto muchas veces en los años 50 60 cuando empezaba a cada vez impactar más la televisión la misma gente de la radio decía que hacia allá iban los medios de comunicación y que la radio iba a acabar por desaparecer cuando no cuando al final obviamente se transformó igual que la prensa escrita que ahora se está yendo también cada vez más hacia la prensa digital por otra parte también quería puntualizar un poquito sobre la innovación que están haciendo las marcas en lo digital uno de los casos de mayor éxito se dio con la con el documental oro que produjo Coca-Cola Coca-Cola tiene el derecho de hacer una película sobre la selección mexicana de fútbol y en este caso produjo la de oro en memoria de este gran suceso deportivo en Londres 2012 y realmente lo digital fue la vía de salida más importante para Coca-Cola y tuvo cientos de miles de impresiones el comercial de Corona donde aparece el Chepo apareció primero digital y posteriormente en televisión la gente de Ford nos pide subir cada vez más sus comerciales detrás de cámaras y que eso obviamente no va a aparecer en televisión pero sí aparece en lo digital es una tercera vía muy rica para explotar mucho contenido que probablemente no tenga espacio en los medios tradicionales en este caso en el ATL y finalmente creo que uno de los casos de mayor éxito fue el Harlem Shake de la selección SU-20 que tuvo más de un millón y medio de visita de vistas en YouTube entonces obviamente existe este canal digital muy fuerte muy sólido y que obviamente nosotros tenemos que alimentar para que comercialmente sea viable Ahorita que estabas hablando de casos de éxito me vino a la mente y estoy viendo la playera que ahorita vas a regalarte yo que vamos a ganar nosotros con tres y les vamos a regalar una no la verdad es que ojalá que nos pudieras ahorita platicar este tema entendiendo que tienen la revista y yo soy fútbol con excelentes columnistas en el sitio de luisgarcia.mx excelentes blogueros lo que sea pero me llama mucho la atención el poder que tiene el poder mediático que tiene Luis García en las redes sociales me explico de repente el doctor dice que se va caminando bueno no caminando que se va de su casa a Televisión Azteca en bicicleta y todo el mundo manda fotos en bicicleta de repente el doctor dice algo y termina la frase en Twitter con perdón pero con carajo y todo el mundo dice carajo y de repente empieza a decir harto padrote y resulta que sale una playera harto padrote y se está vendiendo como pan caliente entonces platícanos como ha sido ese auge y como surgió toda esta idea para las playeras mira yo les voy a platicar no sea a lo mejor algunos aquí este que pues sean aparte de aficionados de fútbol que sigan a Luis García en Twitter o que sean fanáticos de él y todo la historia y pues ustedes la conocen este nosotros empezamos a trabajar con él la parte de la plataforma queríamos desarrollar un blog en donde tuviéramos todo lo que él ahora sí que lo que él está haciendo y lo que fue su pasado como jugador o sea él está en televisión en radio en medios escritos y pues tenía ahora sí una historia y la queríamos como que tener al alcance de la gente ese proyecto empezó a funcionar muy bien sobre todo en el canal de YouTube y nosotros teníamos una parte de producción de videos con él con contenido interesante con contenido desarrollado con guión y todo pero él aparte por su cuenta empezó a grabarse comentarios a lo mejor muy casuales de pues estoy aquí con mi hijo y tal y empezó eso a ser realmente el video que más se veía de todo lo que producíamos el video más barato que hacíamos se veía mucho más que el video que producíamos con cámara y todo bueno después de todo eso y que vimos que Luis tenía un potencial fuerte y aparte de sus seguidores y todo decidimos llevar a cabo el desarrollo de una playera ahora sí que como una tontería que pensábamos que pudiéramos llegar a una firma de autógrafos y ver ahora sí que como decías tú el segmento que sigue a Luis García yo podía decir pues yo tengo este un montón de años no voy a decir cuántos este yo lo vi jugar 50 y este yo lo vi jugar este para yo soy un fanático de Luis de cuando él jugaba pero yo pensaba gente de 20 años pues no lo vio jugar entonces vamos a ver qué tanto este van chicos grandes medianos a una firma de autógrafos con él pues para sorpresa de nosotros la firma de autógrafos para la playera la primera la del doctor García el 70% de los que se aparecieron eran gente de 22 a 15 años entonces dijimos bueno tenemos ahí un potencial muy fuerte esa playera de repente empieza sin que nosotros lo busquemos a tener exposición con el chicharito con jugadores de Europa con jugadores aquí en México pues tuvimos que ir a Europa de viaje de vacaciones decidimos ir allá con él este pues entrevistarlo y tal eso se volvió para nosotros una catarsis se puede decir porque pues no teníamos ni siquiera la expectativa de que eso pudiera funcionar nos dio para ir al viaje este comimos muy bien en ese viaje a veces hasta mejor que aquí en México o sea aquí sí que íbamos bien patrocinados dio para que surgiera este tema y pues nos damos cuenta que todo eso ha sido a raíz de las plataformas en las cuales él lo comentábamos antes él pues fue mutando porque él fue un jugador y les comentaba pues él es un jugador de la generación del 94 que él dejó de ser jugador antes de que surgieran las redes sociales o sea no es lo mismo jugadores de ahorita de 20, 25 años que nacen con el mismo con las mismas ganas los de selección que como Miguel Ayun que mencionabas pues él es de la generación de redes sociales él está metido en eso él sabe que es una figura Luis tuvo que mutar y tuvo que aprender lo que era esto y pues nos hemos dado cuenta que pues ha sido a partir de ahí donde esto ha sido ha sido un éxito pues tanto que pues ahí están a la venta se venden y a ustedes les voy a regalar ellos pues que las compren por eso están aquí él tiene su playera él tiene su playera ellos dos no tienen su playera baratas ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? adelante si que este se está viendo que las redes sociales ya están manejando muy bien y si hay un avance y si se está innovando pero las páginas de internet tanto de la liga como de la federación se ven que están un poco atrasadas a comparación de otras ves la de la NFL te tienen al minuto cada jugada de cada partido sigues a tu equipo tienen un fantasy tienen un pegue mucho más fuerte y parece que se están abandonando las páginas de internet por las redes nada más ¿qué tanto es su responsabilidad y qué tanto se va a hacer sobre ese tema? si por supuesto Pablo sal de esta ¿tampoco no les gusta mi página? no muchas gracias muchas gracias por tu pregunta la que sigue gracias la que sigue gracias por venir la verdad estoy muy de acuerdo contigo la página que teníamos anteriormente la liga MX pues también dejaba mucho que desear era ahí un un formato 3D 4D 5D no podíamos ahí comprender muy bien al final el diseño el diseño de las páginas está un poco fuera de nuestras manos podemos proponer muchas cosas para 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 mejorarla era una de las ideas ahora con el nacimiento de la liga vancomer tenemos una nueva página de internet que igual no puede llenar mucho las expectativas de todos nosotros pero si es un paso para adelante en búsqueda de este sitio que sea eficiente y en el cual tú puedas tener una buena experiencia el sitio el sitio de internet estoy completamente de acuerdo no lo podemos no lo podemos dejar a un lado aún sabiendo que nuestras plataformas sociales están teniendo mucha fuerza estamos trabajando también en una aplicación móvil para que que va a ir alimentada de la página y pues tenemos que tenemos que dejar también al tiro la página y la aplicación móvil no podemos basarnos todo en nuestro facebook a lo mejor o en nuestro o nuestros perfiles sociales entonces estoy de acuerdo contigo qué te puedo decir acerca de la página oye Pablo pues si estás buscando alguien que haga páginas mi empresa no se sabe es que se dedica a hacer páginas de internet este pásenme tu tarjetita por favor no vine a trabajar pero pues ya estamos en esas yo por la respuesta de yo nada más quiero complementar algo está el caso de la liga vancomer MX y comentabas bien la federación voy a decir lo que hicimos nosotros en el caso de federación yo no es compararlo pero si si te lo pudiera explicar te lo explicaría de esta forma si conocen todos que es la NCWA es quien lleva el deporte de college en Estados Unidos NCWA tiene dos páginas tiene ncwa.org y tiene ncwa.com tú entras a la org y es muy institucional no te va a gustar es muy institucional muy plana muy informativa muy de boletines yo te diría muy web 1.0 pero entras a ncwa.com y ves anuncios y y se mueve y brinca y flash y brilla y todo el rollo títulos grandotes muy padre muy al estilo de las páginas que decías en el caso de federación mexicana de fútbol lo que hicimos fue lo mismo dividir en dos está femexfood.org.mx que es muy institucional ahí vas a encontrar el reporte disciplinario la asignación de árbitros sanciones y cosas muy institucionales pero está miselección.mx miselección.mx para empezar y yo sé que muchos de aquí son geeks está hecho en wordpress que es una plataforma fácil de alimentar tiene plugins hay una comunidad que seguramente por aquí ha de haber un montón de desarrolladores de wordpress que nos permite también cambiarla muy fácil entonces también tenemos una onda de modding de mockups que le hacemos a la página nosotros ya llevamos prácticamente el proyecto salió en 2011 llevamos tres versiones del sitio web porque wordpress te lo permite entonces esa parte de ahí yo te invitaría a que la conozcas es otro tema muy enfocado a lo que es la selección pero de cara al fan vas a encontrar un gamecast que se actualiza puedes ver estadísticas quién le dio pase a quién muy al estilo de lo que estás comentando o sea tenemos una sección de paper toys para que bajes recortes y armes tu monito y lo tengas ahí o sea tenemos varias cosas creo que creo que es una evolución paso a paso y en este y también hay que entender que en el caso de las partes más institucionales hay una robustez de sistemas que te permite arrojar información y que eso lo vuelve a veces hasta más complejo pero bueno es una evolución que creo que cada vez va a ir mejor y mejor y mejor y creo que es una búsqueda permanente ¿no Pablo? Sí, gracias me gustaría platicarles un poco no sé si hayan escuchado acerca de Match Analysis es un sistema que utilizan en ligas más importantes del mundo y próximamente estará dentro de LigaBankomer.mx y en el cual el aficionado podrá tener acceso a todas las estadísticas que se puedan imaginar o sea estadísticas desde cuántos segundos tuvo la pelota cuántos pases todo eso es buscando obviamente una experiencia en el aficionado de que sepa este famoso datatainment que tanto he escuchado por ahí en la red que es que la gente está ávida de tener estos datos que próximamente vivirán en la página de la Liga una de las primeras ligas del mundo en tener este sistema y este y nada nada más platicarlo que es una tecnología súper vanguardista y próximamente la vamos a tener por acá para que se metan a ver ahí muchas cosas muy muy tecnológicas ¿alguna otra pregunta señores? Pásale ahí va ahí va ¿qué le recomendarían a los jóvenes que están iniciando más alto por favor ¿qué le recomendarían a los jóvenes que están iniciando con radios alternativas ya sea podcast streamings que no son tan populares pero que están en vías de desarrollo? mira perdón al final yo te diría que lo más importante dentro del periodismo evidentemente que va a ser el contenido que tú puedas dar decíamos hace un rato de reporteros y la veracidad que tiene cada uno de ellos va a ser su carta de presentación y cuando me preguntan esto yo siempre termino diciéndoles que mientras ustedes hagan lo que les está apasionando y mientras ustedes escriban lo que ustedes piensan sin tendencia sin juzgar sin estar pensando siempre una línea de edición una línea editorial sino lo que ustedes escriban yo creo que eso va a ser lo más importante que sean ustedes auténticos y que escriban lo que cada uno de ustedes considera e insisto en dejar a un lado todo este tema negativo hablando en el caso conciso del Chepo de la Torre si debía continuar o no es muy fácil y ya lo decía Vic que es muy fácil de pronto que tú puedas atacar que te dejes llevar pero si diferencias tú el ser un aficionado de ser un profesional al final ahí está la clave porque aficionados somos todos pero el truco está en que tú sepas hablar claramente siendo objetivo muchos que trabajamos y dieron la oportunidad de trabajar en los medios de comunicación como la televisión de pronto ves a alguien y a lo mejor sin decir nombres pero que está en una televisora importante y como le va a X o a Y equipo pues le gana el corazón y finalmente es ahí donde sale el aficionado y tú no puedes caer en ese tipo en ese tipo de errores al final tú te vas a dar a conocer por lo nutrido que estén todos tus blogs todas tus notas todas tus relaciones que puedas hacer pero yo insisto mientras tú lo hagas de corazón y va a ser muy difícil porque la carrera de un periodista es muy complicada y vives también de momentos pero mientras tú te bases en lo que sientes y sobre eso escribas va a ser muy importante evidentemente también es importante que te prepares que leas mucho el uso de las palabras porque todo el mundo podemos escribir mil cosas pero hay que saber el tema de la literatura es muy importante al final te tienes que empapar de diferentes temas para que puedas sacar una nota que realmente valga la pena y por eso decides a quién seguir o a quién no buenas tardes mi nombre es Enia una pregunta sobre lo que es fuerzas básicas y lo que comentaba del patrocinio de Bancome se supone que bueno y lo que es federación también todo lo que es patrocinios va dirigido a fuerzas básicas hace dos años vivimos lo que era un campeonato sub-17 que fue aquí en México y que salimos campeones se le dio mucho seguimiento obviamente porque fue aquí en México desde los entrenamientos partidos de preparación que incluso fueron aquí etcétera etcétera ¿cómo es del patrocinio que le están dando ahora a por ejemplo el mundial que acaba de pasar el sub-20 que no tuvo éxito o ¿qué tanto seguimiento le están dando cuando el mundial un mundial juvenil es fuera porque sabemos que no tiene el mismo alcance entonces pues por ejemplo ahorita que fue en Turquía pues no todo el mundo sabía que era en Turquía nada más veían jugar y ya ganó perdió va ahora le cambio a la tele entonces cuando fui aquí en México pues qué reportaje del jugador qué reportaje del director etcétera etcétera ¿qué seguimiento se le da o por qué se le da más seguimiento obviamente cuando es aquí en México? tú Merovic pero me gustaría gracias antes que nada perdón creo que yo recuerdo aquel mundial sub-17 en el 2005 en Perú nadie veía nadie veía los partidos nadie hasta que de pronto se dio un cuento oye ¿qué crees? la selección está en semifinal contra Holanda creo ¿no? y ahí es por eso creo yo ellos son los expertos en la selección creo yo que es cuando años después llegamos a un mundial que es en México somos los campeones y sabemos que podemos campeonar es por eso tanta cobertura mediática ¿no? pero creo que aparte era en casa la facilidad que tienen los medios pues es tengo a disposición aquí en mi aparato y no es tan fácil trasladarlo ¿qué es lo que pasa? el patrocinio no cambia porque a final de cuentas tu patrocinio no es por evento es por la marca selección nacional durante un periodo de tiempo y todo lo que hay ahí en medio ¿no? a final de cuentas todo digamos que de alguna forma está diseñado para el periodo de cuatro años con todos los eventos que hay afortunadamente gracias a los medios que luego aquí hay que entender esto todos somos una industria y los medios los medios emergentes con la revista las playeras los bloggers los podcasters que están hablando del fútbol todos somos parte de la misma industria ¿sí? entonces ellos en este caso como medios entendieron que la selección nacional en sus categorías menores cuando están en un torneo oficial de FIFA va en vivo por televisión abierta y a las niñas el último mundial de las niñas como era mundial y era oficial y era selección mexicana estábamos ahí con el ojo pelón a las dos de la mañana viendo a las niñas jugar entonces también ya hay una apertura del medio y esto enriquece a la industria porque al podcaster que está abriéndose un camino que dice yo aquí puedo generar contenidos diferentes ya tiene cómo nutrirse porque si no lo está viendo pues también dice cómo doy mi comentario entonces creo que el apoyo de los medios y esto es importante el medio se tiene que sentir parte de la industria o sea no nada más es la critico pero yo veo de lejecitos yo soy también parte porque al final de cuentas si no hay partidos de la liga si no juega la selección pues cómo voy a informar o qué voy a informar cuando volvemos a los temas anteriores cuando está comprobado que 70 trending topics genera el fútbol mexicano en una semana quiere decir que es de importancia natural por eso vendimos trending topics para estar presentes y saber cuál es la importancia que tiene el juego entonces esa importancia no la sabes tú como fan o nosotros como federación o liga lo sabe el medio por eso transmite las cosas lo sabe la revista por eso ahí está lo sabe el compañero que quiere ser podcaster ¿se me explicó? pues entendiéndonos todos como parte de una industria me parece muy acertado que la televisión salga y diga todos los partidos oficiales de selecciones van por TV abierta y hasta fútbol de playa hemos tenido entonces es más fue la primera vez que una selección mexicana de fútbol 7 califica un mundial y se transmitió nadie le entendíamos al fútbol 7 muchos no lo habían visto muchos no habían jugado pero ahí estamos nosotros diseñando infografías para enseñar las reglas y porque también de repente es una selección que está emergiendo y están emergiendo nuevas disciplinas de fútbol entonces esa parte es importante no cambia pero yo creo que es justo decir que la selección sub 17 en su primer campeonato fue un parteaguas para que todos los aficionados los medios mismos voltearan a ver a las selecciones menores y a partir de ahí cada mundial inclusive el sub 20 se transmitió por televisión abierta y digitalmente mi selección MX le da la misma cobertura informativa a una selección sub 20 a una selección sub 17 como a una selección mayor prácticamente son tratados con el mismo rasero Pablo una conclusión rápida Liga Bancomer MX hacia donde va y hacia donde va este tema gracias por venir antes que nada estaba el señor Tunic antes entonces había mucha responsabilidad acá gracias por venir decirles que el fútbol mexicano el fútbol mexicano también hace cosas padres no solamente hacen cosas en Europa o no solamente voltear a ver a las mejores ligas del mundo aquí en México hay un fútbol muy padre es un fútbol muy dinámico cualquiera puede ser campeón lo que nos da chance a todos los aficionados de alegrarnos y nada gracias por venir y espero que les haya gustado que estén contentos Beto una conclusión pues muchas gracias gracias por por escucharnos por aguantar esta charla de poco más de una hora ha sido a veces una tarea difícil en la industria del deporte espectáculo muchas veces acostumbrada a algunas otras formas de comunicación sin embargo poco a poco se está abriendo más hacia el público se está haciendo este trabajo de evangelización hacia el interior de las instituciones un poquito de alfabetización digital para cada vez más directivos y no solamente hablo del fútbol donde la verdad que han sido totalmente abiertos a estos temas sino incluso en otros deportes donde yo también he tenido experiencia y es una alfabetización constante de decir a ver gente mayor de 50 60 años que son presidentes de clubes que son los tomadores de decisiones baby boomers que muchas veces no entienden a los millennials a esta nueva generación en donde ya se comunica distinto la interacción es totalmente distinta no es unidireccional entonces la verdad que ha sido complicado muchas veces en distintas instancias deportivas sin embargo cada vez hay más apertura y esperamos que la misma interacción pues sea con toda la afición y pues gracias por apoyarnos con mi selección MX porque jugamos 12 en ese espacio el comercial de la selección no únicamente para concluir quiero hacer rápido una pregunta y es con todo propósito levanten la mano los que querían que se fuera el Chepo de la Torre él no tiene playera no es cierto no va a alcanzar no, a lo que quiero llegar con esta pregunta es finalmente lo decías tú fue un trending topic pero al final no todos los comentarios eran negativos a qué quiero llegar con esto a que todos hay que profesionalizarlos y te lo decía hace un momento finalmente tú tienes el poder de decidir a quién sigues en Twitter a quién ves en televisión yo te lo puedo decir yo como aficionado hay veces que estoy viendo un partido de fútbol y de plano le pongo mute a la tele porque los comentarios que está diciendo la otra persona simplemente no los comparto o también hay gente a la que prefiero si sé que va a narrar un partido aunque sea un partido molero finalmente lo quiero ver porque sé los comentarios que vas a decir al final como decías Vic y es muy importante todos somos parte de esta industria si entre nosotros mismos nos estamos matando nos vemos afectados de nada sirve que yo como prensa salga a decir sabes qué yo no estoy de acuerdo que se quede el Chepo no lo voy a ver no voy al estadio pues el que se está perjudicando soy yo porque mi chamba es ir al estadio a narrar el partido analizar las jornadas y todo la línea entre ser profesional emitir un juicio y ser un aficionado es muy delgadito tampoco se trata de ser paleros y estar aguantando las cosas que no son pero todo está en que nos profesionalicemos en todas las áreas que incluye el fútbol para que podamos enriquecerlo al final el fútbol no nada más son las mallas alrededor las marcas que salen en los comerciales hay un sinfín de negocios que se pueden hacer alrededor del fútbol que no tienes ni que ver con la selección ni con la liga ni con la prensa tú puedes hacer mil cosas es un producto muy bueno y con eso me quedo yo ¿por qué ganan tanto los futbolistas? pues porque son los que están haciendo todo un negocio alrededor en Estados Unidos hay peluquerías en las que tú de frente en lo que te están cortando el pelo ves en unas pantallas el deporte que tú quieras que es ver ciclismo motos lo que sea entonces ¿cómo tiene que ver una peluquería con el deporte? hay un sinfín de cosas y el tema de la tecnología de las redes sociales y todo eso va que vuela y va encrechendo para que cada día se hagan más cosas alrededor del fútbol es cuestión insisto de que todos nos profesionalicemos Víctor una última conclusión pues gracias gracias por por aguantarnos perdón por llegar tarde nuevamente yo solo deseo la paz mundial la verdad no es cierto no yo creo que la palabra para concluir es oportunidad ustedes están ante una gran oportunidad ¿cuál es la oportunidad? la capacidad que ustedes vayan a tener de diferenciarse por por alguna razón los que preguntan tú que preguntaste ¿qué tenemos que hacer? tenemos que diferenciarnos ustedes tienen que ver analizar esta industria y decir aquí hay una oportunidad el taekwondo tiene una oportunidad el fútbol tiene una oportunidad los patrocinadores tienen una oportunidad respecto al deporte si ustedes la detectan y luego generan la palabra de siempre un valor agregado seguramente van a poder destacar y participar de la industria hoy todos estamos peleando estamos luchando un lugar y una posición dentro de este planeta y todos nos preparamos y nos desvelamos y venimos al campus y luego nos vamos a otro congreso y a otra conferencia porque queremos ser mejores pero así como ustedes hay muchos y aparte ahora con el tema digital hay uno en China bueno en China son un montón pero hay en todos lados ¿cómo voy a competir? ¿cómo voy a detectar esa oportunidad? ¿y cómo la voy a capitalizar para poder decirle a una empresa a una institución a una atleta? hey aquí tengo una solución para ti hoy que está de moda y que aquí en Campus París están impulsando mucho lo de startups emprendimiento ahí está la oportunidad porque todos dicen ah quiero estar en el fútbol me quiero meter a un club no está nada más ahí no está en los grandes medios está en voy quiero crear un podcast pero va a ser un podcast irreverente buena onda no bueno eso ya lo hace el wherever tomorrow bueno me tengo que cambiar y es esta teoría de los océanos azules y los rojos y se fuman algo no sé no sé cada quien sus rollos aquí el tema es cómo se van a diferenciar si es como un entrenamiento y lo llevo al deporte ¿cuánto te vas a esforzar por llegar a ser? te tienes que quedar a las 2 de la mañana pues quédate ¿verdad? diférenciate ustedes tienen esa gran oportunidad y es el momento de que la tomen yo creo que cualquier buena idea nosotros la vamos a recibir los que ya estamos participando de alguna forma entonces si quieren entrarle son bienvenidos gracias pues muchas gracias señores este primeramente a los organizadores del evento que nos invitaron para nosotros cuando se hablaba de que iba a haber un tema de fútbol dijimos pues a lo mejor no es tan interesante el tema este que es de atrás pero pues que bueno que para ellos fue interesante para nosotros fue muy enriquecedor espero que para algunos de ustedes haya sido este de beneficio rápido de lo que les prometimos este voy a regalar si voy a regalar no vamos a regalar cuatro playeras son cuatro playeras este mencionan al doctor garcía con el arroba con el arroba cascarita campus party a los primeros tres que les con el hashtag cascarita perdón con el hashtag cascarita campus party a los primeros cuatro que les de retweet les se las regalo aquí voy a estar y de las revistas también son autografiadas este mencionen este arroba yo soy fútbol digan el nombre de tres de los socios les regalo dos y las otras dos digan que soy el más guapo de los socios y ya con eso ahorita se las regalo este pues muchas gracias señores por haber venido aquí voy a estar para entregarles los regalos y pues es todo que me dejo